En junio nos vamos por Inquitos, en Saúl En junio nos vamos por Inquitos, en Saúl Cuando el amor se acaba, cuando el amor se va Todo se vuelve oscuro, todo es silencio y nada más Ya no hay palabras bonitas, solo un suspiro de amor Todo se torna tan frío, que se vuelve infelicidad Se acabó el amor, se acabó el amor, todo lo que hubo ayer se fue Se acabó el amor, se acabó el amor, por más que intentamos se acabó el amor Se acabó el amor, se acabó el amor, todo lo que hubo ayer se fue Se acabó el amor, se acabó el amor, por más que intentamos se nos fue el amor Por más que intentamos se acabó el amor Entre nosotros ya no hay amor, se acabó el amor, se acabó el amor Se acabó el amor, se acabó el amor, todo lo que hubo ayer se acabó el amor Cuando el amor se acaba, cuando el amor se va Todo se vuelve oscuro, todo es silencio y nada más Ya no hay palabras bonitas, solo un suspiro de amor Todo se torna tan frío, que se vuelve infelicidad Se acabó el amor, se acabó el amor, por más que intentamos se nos fue el amor Se acabó el amor, se acabó el amor, todo lo que hubo ayer se fue Se acabó el amor, se acabó el amor, por más que intentamos se nos fue el amor Por más que cantamos se acabó el amor Se acabó el amor, se acabó el amor Todo lo que hubo de ayer se fue, se acabó el amor Se acabó el amor Por más que cantamos se descuegamos Por más que cantamos se acabó el amor Y seguimos sin parales Las manos arriba, las manos arriba ¡Gracias!